Remedios caseros para combatir la caspa y la ceborrea Tanto la caspa como la ceborrea son dos problemas del cuero caballudo muy comunes, los cuales se pueden presentar en cualquier persona y a cualquier edad. Esto lo convierte en un problema que puede causar muchas molestias e inconvenientes a las personas que lo padecen. . Cuando hay presencia de caspa en forma de escama, puede ser que el cuero caballudo tenga resequedad, por este motivo suelta estas pequeñas partículas que suelen caer sobre los hombros y si llevamos ropa oscura se ven terribles, además las personas que la sufren se sienten bastante incómodas y cohibidas para lucir el cabello suelto. . En el caso de la ceborrea el problema es más grave aún, ya que en el cuero cabelludo se forman costras que se descaman provocando enrojecimiento, picazón y pérdida del cabello en algunos casos, causando algún tipo de infección. . ¿Qué provoca la caspa?. . La caspa puede ser provocada por varios factores, destacamos algunos de ellos. . Presencia de un hongo. Mala alimentación. . Exceso de estrés. . Uso de tratamientos y productos químicos como los tintes, por ejemplo. . Para esta oportunidad vamos a recomendar algunos remedios caseros que resultan muy efectivos para mejorar esta condición del cuero cabelludo. . Reducir los síntomas de la ceborrea con miel pura. . Un remedio casero muy efectivo es a base de miel de abejas pura, ya que mediante estudios científicos se pudo demostrar que la miel ejerce un poder curativo sobre este problema del cuero cabelludo. . El grupo de personas que presentaba este problema y que fue sometido al tratamiento a base de miel, obtuvo la mejoría total de su padecimiento en poco tiempo. . . Para realizar este remedio casero se debe hacer una mezcla de un 90 de miel pura con un 10 de agua tibia, se aplica en todo el cuero cabelludo realizando un masaje suave, enseguida se cubre la cabeza con un paño y se deja actuar por lo menos tres horas, luego se enjuaga con agua tibia. . . El tratamiento se debe hacer todos los días durante un mes, luego se debe continuar durante seis meses, pero solo una vez a la semana. . Mediante este tratamiento las molestias van desapareciendo poco a poco, al pasar los seis meses todas las complicaciones habrán desaparecido por completo. . 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 Solucionar este tipo de problemas del cuero cabelludo es la preparada con cola de caballo, para ello se procede de la misma manera, solo que se utiliza una cucharada de la planta seca por cada taza de agua. Se toma una vez al día. Cuando aparecen problemas de exceso de grasa en el cabello, se puede cocinar un manojo de ramas de ciprés en un litro de agua. Cuando esté fría, se hacen masajes en todo el cuero cabelludo, luego de haber lavado el cabello como de costumbre. Las personas que tienen este problema de cuero cabelludo, deben cuidar mucho la alimentación, con el fin de no empeorar estos síntomas. Se deben evitar al máximo los alimentos ricos en grasa, como los fritos, los procesados y las salsas. Lo mejor es preferir toda clase de verduras, especialmente las que son ricas en selenio y zinc, como el pepino, la calabaza, las cebollas, los espárragos, las berenjenas, los higos y nueces, entre otros. Remedio casero para la caspa. Para reducir la producción de caspa es muy efectivo realizar ficciones en el cuero cabelludo con vinagre de manzana, la cual se aplica haciendo un suave masaje con los dedos, se deja actuar durante 20 minutos y se enjuaga con abundante agua tibia. Se puede hacer este remedio de 2 a 3 por semana. El aceite de árbol del té también puede ser un remedio efectivo para luchar contra este problema del cuero cabelludo, ya que este producto natural tiene propiedades antibacterianas, es anticiético, antimicótico y antibiótico, por lo que ofrece una gran esperanza para una solución pronta a este problema. Un remedio casero que da magníficos resultados en poco tiempo es el que se prepara con vinagre de manzana, romero y menta. Para prepararlo, se necesita un litro de vinagre de manzana, unas ramas frescas de romero y unas ramas frescas de menta, se coloca el vinagre de manzana en una botella con tapa, se le agregan las dos ramas, se tapa muy bien y se coloca en un lugar oscuro a temperatura ambiente. Posteriormente se deja reposar por lo menos durante 20 días, al pasar este tiempo se cuela y se vuelve a envasar. Con este preparado se deben hacer un suave masaje en todo el cuero cabelludo, se deja actuar por 15 o 20 minutos y luego se lava el cabello como de costumbre. Por último se recomienda lavar el cabello de forma frecuente, ya que de ese modo se evita la formación de grasa que puede empeorar la apariencia y condición del cabello y del cuero cabelludo en general.